No entiendo lo que pasó pero vamos a empezar el fake Me haces falta, pensé que esto era pa' toda la vida Pero te fuiste Dime por qué me dejaste una herida Por favor, regresa Me faltas tú Déjame viviendo en el pasado a tu lado Me faltas tú No puedo vivir sin ti que hago el fake Me faltas tú Me amas cuando estamos en la cama Si la costumbre es más fuerte que el amor Entonces yo se acabo Déjame faltan tus detalles Ya no hay tiempo pa' los dos Eso tú lo sabes Primero en la calle Si ya parece mi amigo Mejor sigue tu camino Dejaste a que nene que a mí me acariciaba Me tocaba, me besaba cuando yo me apuntaba Siento que no eres lo mismo Me faltas tú Me faltas tú Déjame viviendo en el pasado a tu lado Me faltas tú No puedo vivir así que hago Me faltas tú Es que no puedo creerlo Te fuiste sin decirme nada Los problemas se resuelven cara a cara Si te fallé nunca fue mi intención Pero tomaste mala decisión Recuerda fue el primero Que te dio todo a cambio de nada El que se ha bajado contigo Y así tú me pagas Yo no me deseo Lo que es pero que das ganas Yo te amo Y yo sé bien claro Que tú me amas ¿Qué vamos a hacer? Piensa en lo bueno Soy el que te besa El que te toca Y se te para los dedos El que nunca ha cambiado Por lo que tú querías Por eso en la calle me jodías Y no soy perfecto No pretendo hacerlo Pero por ti yo cambiaría Por lo que tengo Voy a cambiarte lo juro Pero no me dejes solo Porque faltas tú Déjame viviendo en el pasado A tu lado Me faltas tú No puedo vivir así que hago Me faltas tú Me haces falta Pensé que esto era para toda la vida Pero no me voy Pero no me voy Tú me dejaste una gran herida Te bailas Oh, 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 oh La que más lápices tiene en el lapicero El capitán de una vez fuera con la cita Nosotros sí que sabemos cómo se domina el corazón